Si, vean a friar los fideos, podés llamar a tu hermanito, vos. ¡Pablo, la comida! No, 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 para gritar grito yo. ¡Pablo, la comida! Qué rico fideos, ya están todos pegados. Se están cagando a patos. Bueno, bueno, no critiquen bien. Opa, perdón. ¿Me perdí algo? ¿Qué te pasó ahí? A ver, vení, a ver la cruchita esa. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Quién te pegó? Eso es gracioso. No, ¿devolviste? ¿Alguna vez en tu vida devolviste o te quedaste así quietito y dijiste no me van a ver, no me van a ver, no me van a pegar, si me quedo quietito no me van a pegar. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Estás contento? ¿Eh? ¿Te gusta esto? ¿Pero qué? ¿Sos feliz? ¿Con quién? Te estoy viendo entrando de verdad. ¿Por qué? No me queréis. Chicos, chicos. Chicos. Bueno, pero vamos a comer, vos mañana tenés partido, por favor. Vamos a comer. Tranquilos, quiero comer en paz. Yo no quiero comer en paz. ¿Por qué? Porque me da bronca que no te des cuenta de nada. ¿Qué estás enamorado de Brigitte? ¿Por qué? ¿Por qué es rubia? ¿Por qué tiene plata? ¿Eh? Tío. Me voy a comer al cuarto. No, no vas a comer. Me voy a comer al cuarto porque no soporto más que... Te quedás ahí. No me respetan. Cerrá esa boca, querés. Valeria, ¿vos querés que yo te explique por qué este chabón está con la rubia? Sí. Bueno, yo te voy a explicar. Es la hija del vicepresidente, ¿no? Ajá. ¿Con eso qué? ¿Y con eso qué? Bueno. ¿Y con eso qué? Que sos un trepador, ¿eh? Sos un sucio. Porque de verdad ya lo que estás haciendo es de sucio, de nada. ¿Le contaste que te paspas? Bueno. Que sos un... ¿Cómo? ¿Qué caminás? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo te voy a romper la boca, enano? Sí. Perdón. No, hay cosas. Yo vengo, vengo a dormir a mar. ¿Qué dijiste? Enano. Ah, enano. ¿Cómo estás seguro? Basta, basta, basta. No, paspado. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Querés que te mate? No. ¿O querés que yo te mate? ¿Qué? ¡Para, para, para! ¡Portenla! ¡Pare! ¡Ah, chico! ¡O te lo tenemos a estar! ¡No, chico! ¡No, chico! ¡No, chico! ¡No, chico! ¡No, chico! ¡No, chico!